¡Suscríbete! Para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana De que sale el sol en mi ventana Voy a buscarte, entrarte, te echo recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte Y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarme en tu cruz, renovarme y seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Hoy nuestra historia debe continuar Pues aunque pasan los años tu amor está intacto Y todo lo que quiero yo es contigo estar Y haces falta para respirar Porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana Cuando salga el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte Y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte, llamarte, vivir para adorarme en tu cruz, renovarme y seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Apreté el botón y sonrisa de mi vida Me paré otra vez en la línea de salida Que esta vez correré con firmes y con cuidado Para no tropezarme como hice en el pasado Voy seguro con una nueva esperanza Contigo al lado camino con confianza Tengo tu mano, tú has vuelto a levantarme Hoy me agarro con fuerza Pues no quiero despegarme Aquí voy a quedarme Dice Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana Cuando sale el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme Mirarte, abrazarte, mi vida regalarte Y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte, llamarte, vivir para adorarme en tu cruz, renovarme y seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Y cada día empezar de nuevo Voy a visitarte, encontrarte, en tu pecho recostarme Y mirarte, abrazarte, mi vida regalarte Y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte, llamarte, llamarte para adorarme en tu cruz, renovarme y seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Levántate, no te compliques No dejes que el pasado te descalifique Permite que su sangre te justifique Como, díselo, Quique Así es, Punky Cada día es un regalo que Dios nos da Y cada uno de ellos Hay que mirar al cielo Y empezar de nuevo Hoy, una nueva oportunidad El ayer es pasado El mañana es futuro Y todo lo que tengo hoy es un día más Para conocerte un poco más Para andar de tu lado Agarrado a tu mano Sin miedo a este mundo Y viviré Cada día como si fuera el último Disfrutaré Cada día como el primero Te entregaré Todo lo que soy cada mañana De que sale el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho, recostarme, mirarte, avanzarte, mi vida, regalarte Y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte, llamarte, vivir para adorarme en tu cruz, renovarme y seguirte sin cansarme Voy a seguirte, llamarte, a mi ventana Y cada día cuandoovan Voy a seguirme en tu mano Hoy, nuestra historia debe continuar Pues aunque pasan los años tu amor está intacto Y todo lo que quiero yo es contigo estar Y haces falta para respirar Muchas gracias Esta vez correré con firmes y con cuidado Para no tropezarme como hice en el pasado Hoy seguro con una nueva esperanza Contigo al lado camino con confianza Tengo tu mano, tú has vuelto a levantarme Hoy me agarro con fuerza Pues no quiero despegarme Aquí voy a quedarme Dice Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana Cuando sale el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte, despacho, recostarme Mirarte, abrazarte, mi vida regalarte Y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte y amarte Vivir para adorarte En tu cruz Renovarme Y seguirte sin... ¡Voy a buscarte, encontrarte, despacho, recostarme, mirarte, abrazarte Y mi vida regalarte Cada día empezar de nuevo! Voy, 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 voy a seguirte y amarte Vivir para adorarte En tu cruz Renovarme Y seguirte sin cansar Y cada día empezar de nuevo Levántate, no te compliques No dejes que el pasado te descarifique Permite que su sangre te justifique Como un visero quique Así es, Funky Cada día es un regalo que Dios nos da Y cada uno de ellos Hay que mirar al cielo Y empezar de nuevo